Tú que juraste que a Juan Pueblo Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas a loco de alca, ahí va tu amor, poquito a poco Y levanto mi alma, guardo tus alas y mi labios a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Y levanto mi alma, guardo tus alas y mi labios a pesar de todo Yo no tengo ni la culpa que seas conmigo, que te guste el baile De mi barca que me deseas conmigo, porque no te dejas a mi amor a volar Yo no tengo ni la culpa que seas conmigo, que te guste el baile De tanto alejarte siempre y bastante, por eso me gusta que yo era tuyo y que amo Yo no tengo ni la culpa que seas conmigo, que te guste el baile ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!